Alrededor de unos 20 jóvenes se manifestaron este domingo en la explanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León, en protesta por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Jalisco. El Palacio de Gobierno fue protegido por un despliegue de alrededor de 150 policías de fuerza civil, quienes tratan al equipo antimotines, ya que se preveía que hubiera desmanes en esta protesta, tal como ocurrió en Jalisco. Al momento que el reducido número de manifestantes gritaba, los policías también comenzaron a pronunciar en voz alta el lema de la cooperación policíaca, fuerza civil, proteger y servir.